Buenos días, hermosa gente. Aquí ya me voy a ir al negocio, pero estoy fijando a ver que me voy a llevar de comer. Yo creo que me voy a llevar al sushi. Ya ve que había ordenado el sushi. Lo sobroso. Ya se me va a llevar. Ya me voy a llevar. Me voy a llevar sushi. ¿Qué les parece? Sushi sabichura. Entonces ahí los dejo. Voy a agarrar mi lonche y los dejan el negocio. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Que Dios me les bendiga. Espero que estén teniendo un día bendecido. Un día productivo donde están haciendo todo lo que tienen que hacer. Están tomando su aguita. Están tomándose sus vitaminas. Si tienen que tomar medicamento. Cualquier cosa que ustedes tienen que hacer. Para que su salud y bienestar esté al 100. Pues que Dios me les bendiga. Y pues quiero compartir con ustedes la bendición del día de hoy. Y vamos a ver a ver que Dios nos va a hablar el día de hoy. Y dice. Mantén tu mirada en Dios. Él nunca la aparta de ti. Y se encuentra en Jeremías 17.7. Y esa es la tarjetita. Y pues Dios nos está diciendo en este día que mantengamos nuestra mirada en Él. Que no nos desenfoquemos. Que pase lo que pase. No quitemos la mirada de Él. Porque acuérdense como en el pasaje de la Biblia. Cuando Él llamó a Pedro a que saliera de la barca. Y a que caminara sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Pedro quitó la mirada de nuestro Maestro. Y se empezó a hundir. Así es que nosotros también no hay que quitar la mirada de Dios. Aunque usted esté pasando una situación o una circunstancia donde usted siente como que ya se está ahogando. Como que el agua ya le ha llegado hasta arriba. Como que ya no puede más. Mantenga su mirada en Cristo. Mantenga sus ojos fijos en Él. ¿Por qué? Porque Él nunca le va a fallar. Porque Él no la va a dejar. Porque Él siempre va a estar con usted. Porque Él siempre le va a dar la mano. Cuando usted ya no pueda, Él le va a dar la mano y la va a levantar. Pues que hoy le animo a que mantenga la mirada en Cristo. A que no se fije en el hombre. Porque a veces nos tendemos a fijar en el hombre. O en los hermanos o hermanos de iglesia. Y esperamos perfección. Pero no es así. Debemos de mantener nuestra mirada fija en Cristo. Y saber que Él es el único perfecto. Saber que Él es nuestro mayor ejemplo. Que como Él queremos ser. Como Él es la meta llegar. Entonces que no se desenfoque. Mantenga su mirada en Cristo. Y crea que Él nunca se apartará de usted. Mientras usted confíe en Él. Mientras usted tenga esa fe. Él siempre va a estar con usted. ¿Ok? Que Dios me les bendiga. Y ahí les pongo en los demás videos. Ya me dio hambre. Voy a comer. Me ordené unos taquitos de pescado. Bien deliciosos. Y me los voy a preparar. Y a comer. Porque ya es tarde. Y a la mañana nomás almorcé el sushi que les enseñé. Es todo lo que me comí en la mañana. Así ya tengo hambre. Ando comiendo puro marisco. ¿Verdad? Como ya está cambiando el clima. Como que se antojan los mariscos. Miren qué delicioso está el taquito. Es de tortilla hecha a mano. Tienes aguacatito pescado. Pico de gallo. Vamos a probarlo. Está bien delicioso. Y bien saludable. Que es lo mejor. Aguacatito. Y el pescado es como asado. Eso no está freído. Bien rico. Voy a terminar de comer mis taquitos. Así que voy a organizar mi maquillaje. Me voy a ver qué es esto. Digo que ordené algo, pero creo que me mandaron el que no es. Chequealo, a ver. ¿Pero es para mí? Pues fíjate. Ay, se atoró. Oh, ahora sí. ¿Qué es? Para poner el monómero. En buji. ¿Y cuál tenía? Mira qué tenía. Tenía este, tenía este. Y este. Pero ya los cambio. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Feliz jueves. Ya se nos llegó casi el fin de semana. Bueno, pues yo estoy agradecida con Dios por un día más de vida. Apenas me voy a maquillar. Apenas me voy a alistar. Y mientras me alisto, me voy a tomar mi tecito. Miren, mi vasito me combina. Está bien bonito. Miren, tienen todos los reites de Disneyland. Miren, lo compré en Disney. Miren qué bonito está. Y pues me estoy tomando mi tecito de fresa con jamaica. Está bien delicioso. Nomás le eché poquita azúcar. Y pues en vez de café, un tecito de lámps. Entonces voy a comenzarme a maquillar. Y les enseño lo que me voy a hacer, ¿ok? Entonces ya me hice mi maquillaje del día de hoy. Miré algo natural porque como hoy es día de iglesia, no sé qué me voy a poner en la tarde. No sé qué outfit voy a escoger. Entonces no quería hacerme nada rosita o así porque pues no sé qué make up. Y siempre me gusta combinar mi maquillaje con mi outfit. Entonces me hice algo natural. Les quería enseñar mis cejas. Miren qué bonitas me quedaron el día de hoy. Usé otro producto y se miran como más definidas, más bonitas. También les quería enseñar mi outfit. Traigo esta suerita de pink que me regaló la hermana Sandra. Es una de mis favoritas. Miren qué bonita. Es como ombre. Va bajando como de rosita, como a color peach. Bien bonita que se mira. Y pues me la regaló la hermana Sandra el año pasado mi cumpleaños. Es una de mis favoritas y por dentro está calientita. Y pues más importante, les voy a compartir la palabra del día de hoy. Y dice, solo Jesús nos ofrece libertad, esperanza, paz y vida eterna. Y se encuentra en Juan 10, 27. Y sí, sabemos que cuando aceptamos a Cristo, automáticamente Él nos da su perdón, nos da su gracia. Y podemos experimentar estas cosas que dice en la tarjetita, pero solo a través de la oración. Solo a través de la búsqueda. Solo a través de la entrega. Mientras más tú te entregues. Mientras más tú le des tu vida a Cristo. Puedes experimentar estas cosas. Puedes experimentar libertad. Puedes experimentar también esperanza. Esperanza de que mañana será un día mejor. De que en Cristo nos dio esa esperanza. De que cuando partamos de esta tierra ya no estamos condenados. Nos vamos a ir con Él. Tenemos una oportunidad de irnos con Él, ¿verdad? Y vida eterna, pues nos ofreció esa vida eterna a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Que murió por nuestro perdón de pecados. Porque Él pagó la deuda. La deuda que teníamos con el mundo. La deuda que estábamos condenados a muerte. Condenados a maldición. Él ya la pagó. Para que tú y yo podamos vivir una vida en libertad. Podamos vivir una vida no emprisionados. No encadenados. Y en Él nos ofrece libertad. Dice, solo en Jesús. Solo en Cristo usted puede encontrar estas cosas. No en la tienda. No en el mundo. No en cualquier cosa. Solo en Jesús. Solo en Jesús usted puede experimentar todo esto. En este día yo le aconsejo. Le animo a que usted se entregue a Jesús. Si todavía no ha entregado su vida a Cristo. Desele a Cristo. Para que usted pueda experimentar estas cosas. Que Dios me les bendiga. Y sigan adelante. Está haciendo un chilito bien delicioso. Casi me da la tos. ¿Qué chile está tú haciendo? Chile molcajete. Estoy estrenando mi molcajete que me regaló a Lani. Lani le regaló ese molcajete. Hice un bistecito. ¿Qué está, mira? Bien delicioso. Gacamole. Miren. Vamos a comer bien rico. Amor. Amor.